Música Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron Música A dar muerte a don Macario, el del rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Música Señora, somos agentes, agentes de policía Música Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Música Pasen pa' dentro señores, ya no tardar en venir Música Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron su sombrero Música Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Música Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió Música El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Música Pero nunca se fijaron, a tan humilde señora Música Por la espalda les dio muerte, con una ametralladora Música Música Decía a don Macario le iba, venga mi esposa querida Música Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Música Música Y así termino la historia, de allá del rancho la saga Música Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Música Música En la historia de la humanidad, se había visto una cosa terrible Música Pero al fin tuvo que suceder, pero todo parece imposible Música Una mafia en el norte dejó, la frontera en la historia del crimen Música Música Puras niñas menores de edad, solamente fueron secuestrando Música Música Las llevaban derecho a matar, y después las seguían torturando Música Las usaban para transportar, polvo blanco y demás contrabando Música Música Las mataban y luego después, las llenaban de coca por dentro Música Les sacaban hasta el corazón, pero no maltrataban su cuerpo Música La ambulancia lloraba al cruzar, la frontera con su cargamento Música Con papeles falsos a demás, las pasaban al rumbo de techo Música Para ir las hayas sepultar, pero no demostraban sospechas Música Pero fueron hundiéndose más, hasta verse detrás de la reja Música Música Todo el pueblo alarmado quedó, policías y rurales queriendo Música Esa banda de mafia agarrar, y entregarlos por fin al gobierno Música Pero la hora ya se le llegó, uno a otro se están descubriendo Música Llegaron dos pistoleros, con la muerte en la mirada Música Música Llegaron dos pistoleros, con la muerte en la mirada Música Los dos eran criminales, eran matones de paga Música Revolveres asesinos, que son fieles a la mafia Música Venían dispuestos a todo, fuera a matar o morir Música Música Como lo indica la mafia, mueres y dejas vivir Música En esto no se perdona Música Son misiones a cumplir Música Música Cuando llegaron al rancho, Rosalba los recibió La hija del sentenciado, a los dos les preguntó A quien buscaban señores Música Yo soy Rosalba de León Música Ella demostró la imagen, de una mujer inocente Música Al ver que venían armados, pudo deslifrar la muerte Se fingió ser una paloma Música Música Pa juguetear con la muerte Música Esa blanca palomita, se convirtió en una fiera Música Música Pa' doblegar dos pistolas, le bastó una cartuchera Y aún le quedan cartuchos Música Va al que quiera conocerla Música Adiós Sultana del Norte, Ramones Bravo y Terán Otra mujer con agallas Otra mujer con agallas, salió de tu madrigal Por defender a su padre Música Se convirtió en criminal Música 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 Fui a cantar un corrido, aunque de luto estoy yo Ha muerto Ángel Gutiérrez, su vida joven perdió En un fatal accidente, cuando el sueño lo venció Música Música Aunque, dijo hace perino, saliendo de trabajar Música Estoy desvelado y cansado, en mi casa quiero estar Música Con mi esposa y mis dos hijas, para poder descansar Música Música Pero, nunca imaginaron, que no fuera a ser así Música Cuando viajaban a casa, en un carro eran marquís Música Se salieron del camino, sin ningún de ellos sentir Música Música En una labor muy grande, el carro casi volaba Música Al regresarse al camino, la muerte los esperaba Música Chocaron que traje un troque, estacionada allí Música 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 Si perino había real, de la muerte se escapó También venía dormido, cuando esto sucedió Y le tocó mucha suerte, en su lado no pegó Música Música Aunque ya te despediste, no te volvemos a ver Música No dejas mucha tristeza, al pensar en el ayer Música Hoy nació tu hijo esperado, que no alcanzaste saber Música Música Con el nombre de Juliés, y unas fechas grabadas También ahí está su madre, llorando desconsolada Música Siempre que se oye un corrido, es que pasó una tragedia Música Esto pasó en un pueblito, muy cerquita de Morelia, por culpa de una mujer Música 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 Era un pueblito chiquito, la gente muy religiosa Música 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 Desde acá llego esa cura, a mí ya te has distanciado Lupe, no juegues con fuego Porque mucho se han quemado Déjame en paz ya la siento, a ti yo nunca te he amado Y tus sospechas son ciertas, el júrame enamorado Te juro que va a ser mío Aunque me condena el diablo Un domingo trastanero, Jacinto se confesó Usted me quitó a Lupita y su pistola sacó Se oyeron varios balazos Y el cura muerto cayó Soy el rey de los palenques Traigo los mejores gallos pa' cualquier apostador De todo agarro en apuesta A nada le saco vuelta Porque nací ganador Una tarde allá en Durango Un gallero del poblado Un gallero del poblado Fue mi aposto a su mujer Aquella hembra me gustaba Él me pidió la revancha Y también se la gané Basta de tantas habladas Yo también traigo los míos Se los puedo demostrar La lengua no tiene hueso Mejor vamos a los hechos Venga vamos a apostar Yo soy Roberto García Un gallero respetado En Guerrero y Michoacán Tenía ganas de encontrarlo Pa' ver si lo que decían Era la mera verdad Juan Acuña sacó el giro Roberto también su gallo Llamado el Águila Real Los dos galleros de fama Amarraban las navajas Porque querían ganar Antes de soltar los gallos ¿Qué te parece García? Vamos echándole más Como usted quiera mi amigo Su boca sea la medida No más diga cantidad Paso algo muy misterioso Nunca visto en el palenque Pero esta vez sucedió Cuando peleaban los gallos Cuando peleaban los gallos En el aire se engancharon Muertos cayeron los dos La gente lo comentaba Que era cosa del demonio Lo que esa tarde pasó Los galleros se alejaron Los galleros se alejaron Antes se dieron la mano Porque no hubo perdedor De ahí Es son Música Música Voy a cantarle señores, la historia de un gran amigo Que ha sido y siempre será, por todos muy bien querido A mi me duele en verdad, con ponerle este corrido Su nombre es Andrés Hernández, fue muy feliz con su alicia Era su más grande amor, ella era toda su vida Pero el destino traidor, le arrebató su familia Año 2000 no te vayas, pues conmigo estás pendiente El 6 de agosto me vi, envuelto en un accidente Por culpa de un tomador, falleció toda mi gente Andrés Hernández decía, con su dolor en un grito Ya no te volveré a ver, amorcito consentido Que hoy descansen en paz, también mis dos angelitos Linda ciudad, misión Texas, vivir en ti fue delicia Allá por la mía tres, fui feliz con mi familia Tú me viste a amanecer, en los brazos de mi Alicia Adiós camioneta blanca, no te vuelvo a manejar Por la pena de mi ausencia, de negro te pintarán Al igual que Andrés mi amor, también de luto estarás Adiós mi comadre Lidia, me voy para el otro plano Les encargo a mi bebé, a mi Andresito adorado Y a ustedes les brindaré, mi restaurante los arados Buena paloma sin ido, con rumbo a la ochenta y tres Donde perdí a mis dos hijos, y a mi adorada mujer Pídele a Dios tomador, que te quite de beber En el rancho La Esperanza, miren lo que ha sucedido Murió Paulita Gutiérrez, amando de su marido Paulita era muy bonita, y a Pancho le disgustaba Que saliera de la casa, porque todos se la miraban Paulita ya temerosa, a sus padres platicaba Que Pancho era muy celoso, y a veces se arrenazaba Un día llegó muy borracho, con el odio en el sentante Ahorita vas a decirme, entonces, ¿dónde está tu amante? No tengo ningún amante, Pancho, tú andas muy tomado Te juro por nuestro niño, que yo, jamás te faltaba Se enfondó su pistola, y no le dio tiempo a nada De tres certeros balazos, Paulita caño tirada Paulita murió inocente, por culpa de tantos celos Y ahorita está descansando, con la justicia del cielo Pancho se encuentra en la cárcel, pagando por su delito Que un niño de cuatro meses se ha quedado un huerfadito Te oye sonar un escuadra, de un criminal en la sierra Raúl López se desploma, y alcanzó a tocar la tierra Muy mal herido camina, hasta una cerca de piedra El día seis de noviembre, la sol se marca el reloj Cuando el traidor de García, por la espalda le tiró Muriendo dos de esa noche, y un mal herido quedó Al escuchar la noticia, de lo que había sucedido En el rancho de los pinitos, López ya había fallecido Por las manos de un cobarde, que decía que era su amigo Este arroyo, los pinitos, quedaron varios recuerdos El día seis de noviembre, esto fue lo que pasó Un gallo de Sinaloa, ay la vida perdió Año del ochenta y siete, un trago amargo nos diste En la sierra en Sinaloa, Raúl la vida perdiste Te ha traicionado un cobarde, y tú ni cuenta te diste Esa sierra en Sinaloa, Durango y Guadalajara En Camargo y Monterrey, muchos amigos te lloran Perdieron un gran amigo, nativo de Sinaloa Madre Mata Madre Mata Divorando Madre cruising Cloud decentralized Indipus Titan Vente a echarnos unas frías Para irte poniendo a prueba Traigo una gran mercancía Mesero trae dos cervezas Si no la logro cruzar Tú me dices lo que quieras Mi mercancía es de la buena No me rebajo de grado Si un día me van a quebrar Que sea por algo pesado Los viajes que yo realizo Los hago muy con cuidado Noventa kilos clavaron En el bronco blanco y verde Te queda todo muy bien Pareces un gran agente Vamos a pasar la aduana Te apuesto a que ni la huele Hoy nomás compita Eso Cañada verde En una patrulla nueva Vestidos de migración A donde van compañeros Un agente preguntó Vamos por un deportado Que su sentencia Que su sentencia cumplió Trabaja con muchos grandes Trabaja con muchos grandes Trabaja con muchos grandes Creías que me iba a fallar Franco le dijo a guerrero Dos agentes fueron muertos A la orilla del río bravo Cerquita de Houston, Texas El bronco estaba quemado Mientras el franco y guerrero Otro gol Están planeando De plebado De plebado Los agentes penales Te quedo De plebado Te quedo Sigo De plebado Te quedo De plebado Que a día del rancho a la penia les traigo el nuevo corredor Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Quiero matar a un amigo Alegrestada la fiesta se celebraba una boda Pulido llavo y tomado licia, cenías a la novia A veces quería besarlas como si estuvieras sola Antonio murió pendido queriendo calmar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Música Pulido se pega un grito que siró y en el rancho intero Música A mi lenteera que me cuadra la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Música Se agarraron la balazos y se dieron a quemar ropa Música Cayó bien muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no va a ser herido Pero por poco hoy le toca Música Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena Música 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 Pa' que lo piensen dos veces Aquí les traigo un corrido Música Por andar haciendo bromas Miren lo que ha sucedido A mi compadre de pila Música Música Le dieron su merecido Música 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 Esa noche mi compadre le dijo a su pistolero Música Música Si asesinas a tu padre Te doy todo mi dinero Música Y si matas a tu madre Música Te regalo el rancho entero Música Cuando salió el pistolero Música Mi compadre se carcajeaba Música Me dijo que era una broma Música Él solamente jugaba Música Cuando quiso disculparse Música Música El pistolero no estaba Música Música A mi compadre de pila Esa noche me avisaron Música Música A las dos de la mañana A tus padres encontraron Música Los mataron a balazos Música Y un mensaje te dejaron Música Con la muerte no se juega Música Me dijo aquel pistolero Música Música Y como no tengo madre Quise ganarme el dinero Música Anoche maté a la suya Música Música Y me debe el rancho entero Música Y pa que no andes jugando Haciéndote el chistosito Las drogas a un pistolero Que es asesino y maldito Música No van a causarle gracia Música 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 Nacido en Acuña Testigos de cuna La luz de la luna Que el ruido del bravo Música Mi nombre no importa Ni yo lo he sabido Todos me conocen Por el fugitivo Música Una pesadilla Pa los federales Música Música Huerfano de niño Desde los doce años Me gané la vida Pasando ilegales Música Música Pero me agarraron Música Y no hubo clemencia Porque ante un jurado Un juez me sentense A morir Inyectado Música Música Me voy mi noticia Pues una mañana La caula en que estaba La hallaron Vacía Música Música Urlé en la justicia A pie y esa tarde Pasé por Ovalde A la serranía Música Soy el fugitivo Reclamado Reclamado en Texas Vale en mi cabeza Ciel mil De los verdes Música Música Más tengo un aliado Mi hermano El río Bravo Y acá de este lado Me río de las leyes Música Acuña Acuña Coahuila Frontera Bonita Conté Pasadita No puedo quedarme Música Se va el fugitivo Y dile a los ricos Que no existen jaunas Para los gavilanes Música Cuidado con mi palomo muchacho Fíjate como lo lleva Música Porque tiene compromiso en el rancho De correr cuatro carreras Música Llega la primer carrera Y por cierto Era de seis mil quinientos Música Pronto traigo a mi palomo Y no hallaba Que hacer en esos momentos Música Toda la gente apostaba dinero Al contrario del palomo Música Yo también traía mis pesos por suerte Para taparles a todos Música Les hicieron su llamado Y pa' pronto Yo le monto a mi palomo Música Y los contrarios gritaban diciendo Vas a perder todo Vas a perder todo todo Música Al llegar a media table la pache Me agarro la delantera Música Y yo le tendí la cuarta Al palomo Y le gané la carrera Música Y la segunda carrera del día La gané dando ventaja Música La tercera que seguía pa' pronto Mi contrario se me raja Música La cuarta ya ni le digo que al cabo El caballo se llevaron Música Yo y mi palomo quedamos Por cierto Que hasta ahí nos balachearon Música Unos hombres ni buscados quedaron Disparando sus pistolas Música Matándome a mi palomo yo herido Me les jugué de la boca Música 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 Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Le faltaba un ojo al nacer Pero al estar ciego No le importaba Siempre fue mejor Pa' correr Recorrimos fiestas Ferias y carreras Ninguno le pudo ganar Vimos el dinero Siempre a manos llenas Que bonito y noble animal Un chero del norte Me ofreció dinero Mi caballo el suerto Quería comprar Pero yo le dije Por este caballo Primero me vas a tener que matar Música Una noche oscura Yo estaba dormido El porto empezó a relinchear Salí para afuera Pero llegué tarde Alguien me lo vino a matar Con pistola en mano Con pistola en mano Le grité al cobarde Un día te voy a encontrar Pagarás muy caro Tu cobarde hazaña Con tu misma vida La vas a pagar Ya fueron tres años De muertos De muerto el caballo Pero todavía No lo puedo olvidar Pero ando buscando El cobarde asesino Y con estas manos Lo voy a acabar Yo tenía un caballo Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Nunca lo podré olvidar En la historia de la humanidad Se había visto Se había visto una cosa terrible Pero al fin tuvo que suceder Pero todo parece imposible Una mafia en el norte dejó La frontera en la historia La frontera en la historia del crimen Puras niñas menores de edad Solamente fueron secuestrando Música Las llevaban derecho a matar Y después las seguían torturando Las usaban para transportar Polvo blanco y demás contrabando Música Las mataban y luego después La llenaban de coca por dentro Le sacaban hasta el corazón Pero no maltrataban su cuerpo La ambulancia lloraba al cruzar La frontera con su cargamento Música Con papeles falsos además Música Las pasaban al rumbo de Teca Música Para irlas hay a sepultar Pero no demostraban sospechas Pero fueron hundiéndose más Música Hasta verse detrás de la reja Música Todo el pueblo alarmado quedó Policías y rurales queriendo Esa banda de mafia agarrar Y entregarlos por fin al gobierno Música Pero la hora ya se le llegó Uno a otro se están descubriendo Música Si te gustan las historias Música Aquí traigo otro corrido Se trata de una tragedia Que en mi pueblo ha sucedido Lo que pasó aquella tarde Con tristeza se los digo Música 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 José Luis y Carmelita Estaban recién casados Y de regalo de bodas Ya no hubiera imaginado Les regalaron un perro Muy bonito el condenado Música Música Con el correr de los meses Tuvieron un varoncito Y se olvidaron del perro Ella estaba grandecito En el patio de la casa El perro quedó solito Música Con una pelota de hule El perro se entretenía Cuando sacaban al niño El animal se escondía Sus padres no sospechaban Que el perro no lo quería Música El niño de doce meses Una tarde se salió Al agarrar la pelota El doberman lo atacó De una mordida en el cuello El perro lo asesinó Música Los padres desconsolados Al niño están sepultando Mientras que el perro asesinó Música Ni saber dónde ni cuándo Se fue corriendo pa'l monte Donde lo sigan buscando Música 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 Año del setenta y ocho No me quisiera acordar Música Mataron a Amancio Garza La judicial federal La judicial federal Música En el rancho de Comales Donde expresó lo tomaron Música Música La mala suerte lo guiaba La mala suerte lo guiaba A su rancho lo llevaron Música Cuando estaban en el rancho Para el monte lo sacaron Para el monte lo sacaron Música Música Los cobardes lo torturan Y lo más tan amarrados Música Hay que acción tan inhumana De esas que nunca se olvidan Lo llevaron pa'l naredo Pero Amancio iba sin vida Música Música Los judiciales declaran Pa' tapar su felonía Música Que señora Amancio Garza En su arresto se oponía Música Música Hay gobierno mexicano Yo siempre he estado contigo Música 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 Y a judiciales hombres Y a lo mal de este asesino Música Música Y a con esta me despido Señores tal de saber Música Música Ellos fumaron en Berlín una muralla Y ahora pretenden construir otra en su tierra Quieren según el terrorismo dar batalla Para que no haya más ataques ni más guerras Como si un muro pudiera enmendar sus bañas Mal si con eso sus errores compusiera La se llama el muro de las vergüenzas Porque el que afecta es mi país el mexicano Fue la palombre y para Dios una ofensa Porque él nos quiso ver a todos como hermanos El de la idea la verdad no sé qué piensan Algo te deja los derechos del humano Cuando se duerme en tres sábanas de estambre Y hay en su mesa lo que yo ni en sueños tuve Por eso ignora que cuando cae el hambre Y la pobreza a los hombros se nos sube Igual nos vamos a brincar cerca de alambre De una muralla que llegara hasta las nubes Que racismo declarado, que falta de voluntad Quieren reprimir mi raza Que si al otro lado pasa es tan solo a trabajar Se autoyama fuente si Viene a tu patio y te arrasa Pero ha cerrado sus puertas Que hoy quiera hacer una cerca Para que no entres a su casa Alega seguridad y controla el terrorismo Pero si fuera lo mismo Al norte está Canadá Porque allá no hacen lo mismo No nos quieran engañar Este es solo otro desaire Porque el sur puede entapar Pero deja libre el mar El norte y también el aire Y no vinimos porque a nosotros De este suelo Muchos vivimos añorando el regreso Más mientras haya miseria en nuestros pueblos Mientras que el dólar tenga más valor que el peso No va a haber de otra Vamos a seguir viniendo Aunque acabemos deportados o hasta presos Tal vez se duerme Estas sábanas de estambre Que hay en su mesa Lo que yo ni en sueños tuve Por eso ignoran Que cuando cale el hambre Y la pobreza A los hombros se nos sube Igual nos vamos A brincar cerca de alambre De una muralla Que llegara hasta las nubes No se pase de tu este compita Se le puede aparecer el diablo También traigo los míos bien puestos No le busque que pueda encontrarlos Le aconsejo que no se acelere Es mejor que le baje a su carro Usted es pollo que empieza a emplumar Y ya quiere cantar como gallo De cabrón a cabrón Soy más Dios Si usted quiere puede comprobarlo Póngale un bozalito a su boca Porque ya me estoy encabronando Así hay muchos que se creen volar Cuando el pase les llega al cerebro Se engrandecen como pavorrean Y son pollos en el gallinero No se pase de tu este compita Se le puede aparecer el diablo También traigo los míos bien puestos No le busque que pueda encontrarlos Mire amigo a mi no me presuma De ser fiera porque lo conozco Lo que tiene es la lengua muy suelta Y eso puede ser muy peligroso De cabrón a cabrón soy más Dios Si usted quiere puede comprobarlo Póngale un bozalito a su boca Porque ya me estoy encabronando Así hay muchos que se creen volar Cuando el pase les llega al cerebro Se engrandecen como pavorrean Y son pollos en el gallinero ¡Play ball! ¡Play ball! Allí en Sonora retumban los pelotazos Cuando los manda el niño fenomenal Del brazo izquierdo va la bola echando lumbre Porque la manda destinada pa' triunfar Es un fenómeno lo dice todo el mundo Pero es un niño por su misma corta edad Pero ha causado sensación por su grandeza Sus pelotazos son lo más para triunfar Esta es la historia de Fernando Valenzuela Un sonorense mexicano de corazón Es increíble para el mundo su pichero Porque ha causado la más grande sensación ¡Echale, paisano! ¡Echale, paisano! ¡Pónchate a los huevos! Niño fenómeno, Fernando Valenzuela Con toda mi alma te dedico esta canción Porque algo llevas en tu sangre de Induyáquil Con las personas que no son de tu nación Sigue adelante, niño bueno, Valenzuela Sigue tratando de imponer tu condición Para que quedes en el salón de la fama Y el número uno en la historia del baseball Ya me despido de tu tierra más querida De tu sonora tierra madre con amor Y me despido de Fernando Valenzuela De su grandeza, su tesón y su valor Y que Dios ponga sobre ti más y más fuerzas Son los deseos de Cornelio Servidor Porque has traído nuevamente el fanatismo Rey del deporte, solamente es el béisbol Así es, paisano ¡Au! ¡Frimbol! ¡Ah, no! ¡No hecha bolas nunca! ¡Por extraño, paisano! ¡Aprendieron la paloma contra bandista ilegal La prendieron en Laredo Un agente federal El Laredo a Matamoros No se hablaba de otra cosa Se la tenían sentenciada Porque era muy peligrosa Varias muertes ya debía En la ciudad de Reynosa El día que la prendieron No se pudo defender Los agentes federales La llevan a Monterrey Y así paga su sentencia Ahora en manos de la ley Aprendieron la paloma En la ciudad de Laredo Famosa contra bandista Que ganó mucho dinero Y a los jefes federales Los hacía temblar de miedo Adiós, bella palomita Tan linda como una rosa Muchos recuerdos dejaste En la ciudad de Reynosa Tu fama por ser valiente Y también por ser hermosa El día que la prendieron No se pudo defender Los agentes federales La llevan a Monterrey Y así paga su sentencia Ahora en manos de la ley ¡Gracias! 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 A cuantas veces Me han sacado de este nampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores A cuantas veces me han sacado del Tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 35 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Un nudo en la garganta Detiene mi llanto Porque en este momento me he decidido Olvidarte por siempre cariño santo Y aunque sufra mucho Hoy mismo te olvido Sin reprocharte nada Yo culpo a mi suerte Porque tú naciste para ser de otro hombre Y uno que te dé mucho dinero Y pueda comprarte la mitad del mundo Las palabras sombran en este momento Yo que nunca tuve con qué merecerte Mi sentido a Dios es para siempre Que seas feliz y que tengas suerte Cuando fuiste mía Yo te quise mucho Yo te quise mucho Porque tú brillaste En mis horas tristes Pero nunca supe De aquellas caricias De aquellas caricias ¿Eran verdad o solo fingiste? Las palabras sombran en este momento Las palabras sombran en este momento Lo que nunca tuve con qué merecerte Mi sentido a Dios es para siempre Que seas feliz y que tengas suerte Un nudo en la garganta Detiene mi llanto En un rincón de una cantina Me recuerdo De las mujeres Que tuve yo en mi vida De los fracasos Y el dolor que me causaron Voy a olvidarme Esta noche en la bebida Unas mujeres me amaron tanto, tanto Por ser infiel Al diablo me mandaron Otras mujeres me trataron Como un niño Se aprovecharon Y me echaron Y me echaron Al olvido Voy a emborracharme En este rincón Eso es lo que queda Para curar Este dolor Yo fui sincero También infiel Con mis amores No queda nada Solo tristes corazones Unas mujeres me amaron Tanto, tanto Por ser infiel Por ser infiel Al diablo Al diablo me mandaron Otras mujeres me trataron Como un niño Como un niño Se aprovecharon Y me echaron Al olvido Voy a emborracharme En este rincón Eso es lo que queda Para curar Este dolor Yo fui sincero Yo fui sincero También infiel Con mis amores No queda nada Solo tristes corazones Si me encuentras Colgado de un árbol Será por tu culpa Si me encuentras colgado De un árbol Será por tu culpa Porque tú me negaste La entrada A tu corazón Si de nada Sirvió el condominio Que en mi alma Te hice Con paredes Con paredes De puro cariño Y cimientos De amor Si me encuentras Colgado de un árbol A nadie le digas Porque no hay Que no hay Que no sepa Que loca Tengo la razón Si mis fuerzas Con mil sufrimientos Te dieron El cielo Pero tú no evaluaste De lo grande De mi corazón Si me encuentras Colgado de un árbol Verás en mi llanto Brillar el amor Porque te de querido Está muerto Más fuerte Si en vida Me diste dolor Si me encuentras Colgado de un árbol A nadie A nadie Le digas Porque no hay Que no sepa Que loca Tengo La razón Si mis fuerzas Con mil Sufrimientos Te dieron El cielo Pero tú no evaluaste De lo grande De mi Corazón Si me encuentras Colgado De un árbol Verás En mi llanto Brillar el amor Porque te de querida Está muerto Más fuerte Si en vida Me diste dolor Es feliz Está muerto De un árbol Si en vida Y en paz Si en vida Perú Quizás ... ujo ... Si en vida Mi Es feliz Yo sé que él te compra diamantes Te viste elegante, te sientes realeza Pretendes que no me conoces Y frente a la gente me sacas la vuelta No te olvides que también las flores Al tiempo se secan por naturaleza No te olvides que donde él te besa Yo ya te he besado, lo dejo bien claro Te conozco por dentro y por fuera Y tú sabes a qué me refiero Hoy presumes que tienes dinero Yo presumo que fui el primero Yo soy pobre y no debo nada Tu riqueza es solo prestada No te olvides No te olvides que también las flores Al tiempo se secan por naturaleza No te olvides que donde él te besa Yo ya te he besado, lo dejo bien claro Te conozco por dentro y por fuera Y tú sabes a qué me refiero Hoy presumes que tienes dinero Yo presumo que fui el primero Yo soy pobre y no debo nada Tu riqueza es solo prestada Yo soy pobre y no debo nada Tu riqueza es solo prestada Yo soy pobre y no debo nada Coqueteabas con este y aquel Yo fingía no mirarte para no sufrir Tuve que abandonarte para no seguir Torturando mi alma de celos por ti No fue fácil esa decisión Me dolió a mí bastante y debo decir Me amolé con mis males sin a dónde ir Por tratar de olvidarte en rode por ahí Con tequila y cerveza Pude borrar tus besos Fue tanta mi tristeza Que me daban por muertos Con tequila y cerveza Encontré mi remedio Y para tu sorpresa De tu amor nada quiero No me vengas que yo destruí Tu cariño Tu cariño si nunca me diste de ti Como quieres que vuelva a tu mundo gris Guarda tus promesas y vete de aquí Con tequila y cerveza Con tequila y cerveza Encontré mi remedio Y para tu sorpresa De tu amor nada quiero Me siento picudo compas Y no me le rajo a nadie Esos tigritos rayados Los dientes van a pelarme Cuando oigan este corrido Los gridos van a escucharse De los arpasos que han dado Ya no han podido dar una No se que les ha pasado Se les cayeron las uñas Será que ya están cansados Ven ven a rugir maúlla Washington ya fue testigo Ya nos miramos las caras Oigan bien lo que les digo Ya dense la retirada Dentro de muy poco tiempo No van a aguantar ya nada No tengan miedo camaradas Arriba de su escenario No querían que me subieran A los que les agateaban Que la gente me aplaudiera Ahí se los demostré Que también yo soy pantera Ya no puede dar más fruta Ya no puede dar más fruta Un árbol que está muy seco Cuando la sintieron dura Me brindaron sus respetos Porque en San Antonio, Texas Ya no aceptaron el reto Washington ya fue testigo Ya nos miramos las caras Oigan bien lo que les digo Ya dense la retirada Dentro de muy poco tiempo No van a aguantar ya nada Ahora sí Ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy para arriba Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírnos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírnos a todos cantar Música Si algún día Si algún día de veras me quiso Música Música Y que salga de su corazón Música Música Quiero oírlos que lloren muy fuerte Música Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Anoche me tomé Anoche me tomé Diez copas de tristeza Anoche me embriagué De rabia en la cabeza Anoche me explotó La bomba de los celos Anoche por las copas Perdí hasta la paciencia Música Anoche me tomé Diez copas de tristeza Es que por ti lloré Es que por ti lloré Tomando ahí en la mesa Diez copas de tristeza Anoche por poquito Anoche me tomé Me corto hasta las venas Me corto hasta las venas Pero sabrás mañana Que ya no me interesa Diez copas de tristeza Diez copas de tristeza Por tu culpa me tomé Pero en vez de olvidarte Más de ti me enamoré Era porque mi gasto Se mezcló con el licor Diez copas de tristeza Apasionan más mi amor Música Música Ando buscando Quien cure mi tristeza Vengo herido Y me quiero morir Porque sin ella Porque sin ella Yo no quiero nada De esta vida Al mandar Andan diciendo Que hay un vino especial Que te hace olvidar Que te hace olvidar Pena que traigas Queda borrada Amor que te lastima No te vuelve a lastimar Música Música Vino especial Vino especial Vino especial Quiero ver contigo Me voy a morir Tienes de vino especial Tienes de vino especial Tienes de vino especial Música Vino especial Vino especial Vino especial Quiero ver contigo Me voy a morir Tienes de vino especial Música Música Si tú supieras lo que sufro por tus besos No dejarías nunca, nunca de besarme Si tú supieras el cariño que te tengo No dejarías nunca más de amarme Si tú supieras lo que sufro por tus ojos Cuando no vienen a mirarme como lloro Por esos ojos y esa boca estoy penando Vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que sufro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío Si tú supieras lo que sufro por tus ojos Cuando no vienen a mirarme como lloro Por esos ojos y esa boca estoy penando Vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que sufro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío Si tú supieras lo que sufro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío Te vinieras a vivir aquí conmigo Y tú supieras lo que necesito De metal, tira y miel Lo que necesito es decir, sé que es muy sí обязательно Si tú supieras lo que tienes Escondo mis penas Detrás de las copas Escondo mi llanto ¿Qué saben ustedes Si nunca han sufrido Si nunca han perdido A quien se ha amado tanto Y al peor enemigo Le deseo esto Es lenta agonía Terrible tormento Trato de olvidarla Ahogándome en vino Pero entre más como De ella más me acuerdo Mi hijito me dice Papá ya no tomes Si no le importó Se fue y nos dejó Que Dios la perdone Que me échale a mis terribles Del norte Eso Y al peor enemigo Le deseo esto Le deseo esto Es lenta agonía Terrible tormento Trato de olvidarla Ahogándome en vino Ahogándome en vino Pero entre más tomo De ella más me acuerdo Mi hijito me dice Mi hijito me dice Mi hijito me dice Ya te vi 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 Que vienes tomada Y otra vez vienes de noche O de madrugada Me pasé la noche esperando Que tú regresaras Y ahora que regresas No encuentro No encuentro palabras Si por qué llegaste La puerta de entrada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasaba Es que me dijeron Que cuando yo salgo Te vas de parranda Y es que has de entender Que has de querer Al hombre que te ama Ya te vi Ya te vi Ya te vi Que vienes tomada Otra vez vienes de noche O de madrugada Me pasé la noche esperando Que tú regresaras Y ahora que regresas No encuentro No encuentro No encuentro palabras Si por qué llegaste Y la puerta de entrada Estaba cerrada Te pusiste a llorar Y me preguntaste Que qué me pasaba Es que me dijeron Que cuando yo salgo Te vas de parranda Y es que hace entender Que hace querer Al hombre que te ama No encuentro ¡Suscríbete! Cantinero, cantinero Sirva una botella de tequila Porque la cerveza, porque la cerveza No cura la herida Dame unas monedas para la rocola Quiero escuchar canciones de mucho dolor Cantinero, cantinero No te mortifiques si me ando cayendo Que ningún problema te causaré yo Simplemente quiero sacar de mi alma Toda la amargura de un ingrato amor Vamos, cantinero, te invito a una copa No quiero estar solo con este dolor Dame más monedas para la rocola Que tragos amargos quiero escuchar yo Cantinero, cantinero Cantinero, cantinero Y si me ando cayendo Que ningún problema te causaré yo Simplemente quiero sacar de mi alma Toda la amargura de un ingrato amor Vamos, cantinero Vamos, cantinero Vamos, cantinero Te invito a una copa No quiero estar solo con este dolor Dame más monedas para la rocola De tragos amargos Quiero escuchar yo No quiero estar solo con este dolor No quiero estar solo con este dolor Me aviento varios sustos, antes de lanzarme al baile Mi novia siempre me espera, con gusto que la levante Pa' darle toda la noche, o hasta donde el cuerpo aguante Sobre el muerto las coronas, para mí que están bien frías Apenas voy empezando a sentir lo que quería Entre la hierba y el polvo, señores es mi alegría Pa' los trompos son las cuerdas, pa' los hombres las mujeres Me gusta la vida loca, gozar todos los placeres Te hago a todo lo que venga, cerveza, vino y mujer Échenle como siempre a mi terror del norte ¡Eso! Que no me la hagan de bronca, porque ando bien atizado No se me atraviesen mucho, que ando bien acelerado Te atoro a tres, cuatro, cinco, cuando ando bien arreglado Dallas, Houston y Chicago, cien por ciento los conozco En donde yo me he paseado, por los frihuelles bien loco En todos los clubes yo he andado, echando bronca y bien coco Pa' los trompos son las cuerdas, pa' los hombres las mujeres Me gusta la vida loca, gozar todos los placeres Te hago a todo lo que venga, cerveza, vino y mujer Y me gusta la vida loca, bella, gozar todos los placeres La vida loca, bella, gozar todos los placeres La vida loca, bella, bella, gozar, bella, gozar Quiero borrar tantas penas Que llevo dentro de mi corazón Quiero olvidar que nunca me quisiste Que rechazaste mi pobre corazón Por eso aquí estoy cantinero En mi cantina favorita Buscando explicación Ando buscando el secreto Como se olvida una traición Ando buscando salida De este horrible callejón Por eso aquí estoy cantinero En mi cantina favorita Para acabarme su licor Dicen que usted cantinero Tiene mezcla de este poderoso licor No me importa de lo que traiga No más que me haga olvidar este dolor Ando buscando el secreto Como se olvida una traición Ando buscando salida De este horrible callejón Por eso aquí estoy cantinero En mi cantina favorita Para acabarme su licor Dicen que usted cantinero Dicen que usted cantinero Tiene mezcla de este poderoso licor No me importa de lo que traiga No más que me haga olvidar este dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh gute Oh, 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 oh RF Sí, sí, sí y sí, sí Aquí estoy en la tabela de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise desde niño Pero que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas En la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre Sus decepciones Y me duele Solo el vino me ha servido Para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia Olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho Muchas penas sin prestigios Hasta temo que mi muerte Ya por esa decepción Y yo sufriendo penas Y yo sufriendo penas En la taberna Por sus amores Por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre Sus de la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre Y ella va olvidando con otro hombre Tengo yo Tengo yo Recuerdos amargos De nuestro amor Yo pensaba Que tú me querías Que tú me adorabas Que tonto fui yo Me contaron Yo no quise creer Donde te metías Donde te metías Donde te metías Donde te escondías Pero un día Te fui a buscar Yo no pude creer Lo que vine a encontrar Recuerdos amargos Tengo yo Recuerdos amargos De nuestro amor Yo pensaba Yo pensaba Que tú me querías Que tú me adorabas Que tonto fui yo Recuerdos amargos Tengo yo Recuerdos amargos De nuestro amor Yo pensaba Que tú me querías Que tú me adorabas Que tonto fui yo 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 Mándame ya a la tumba, que es lo que esperas Ya no castigues tanto a mi corazón Si ni siquiera puedo mover un brazo Por eso en mi presencia me hace traición Oh, cúbreme los ojos para no verte Ni presenciar tu engaño frente de mí Si ya no más los ojos me quedan vivos Solo para mirarla, verme sufrir Mándame ya a la tumba, si desde cuando ya muerto estoy Desde que me enrojaste pa' darle a otro tu corazón O entiérrame en la calle, que está muy lejos de aquí el panteón Mándame ya a la tumba, si desde cuando ya muerto estoy Mándame ya a la tumba, si desde cuando ya muerto estoy Ya muerto estoy Mándame ya a la tumba, si desde cuando ya muerto estoy Mándame ya a la tumba, si desde cuando ya muerto estoy Mándame ya a la tumba, si desde cuando ya muerto estoy Tú tienes la culpa que yo ande borracho Tú tienes la culpa que yo ande perdido Por ti dejé todo lo que yo quería Podría enterrarme allá en el olvido Me fui lo más lejos que pude marchar A ver si lograba olvidar tu cariño Pero es imposible, no puedo lograrlo Todos al contrario, lloro como un niño Allí donde vivo, tengo una cantina Llena de botellas, de puro licor No pienso marcharme hasta terminarlas O quedarme muerto pensando en tu amor Tú tienes la culpa que pierda la vida Tendrás que cargar con mi triste dolor Iré hecho pedazos, un desconocido Y serán tus brazos mi tumba de amor Allí donde vivo, tengo una cantina Llena de botellas, de puro licor No pienso marcharme hasta terminarlas O quedarme muerto pensando en tu amor Si me encuentras colgado de un árbol Será por tu culpa Si me encuentras colgado de un árbol Será por tu culpa Porque tú me negaste la entrada a tu corazón Si de nada sirvió el condominio Que en mi alma te hice Con paredes de puro cariño Y cimientos de amor Si me encuentras colgado de un árbol A nadie le digas Porque no hay quien no sepa Que loca tengo la razón Si mis fuerzas con mil sufrimientos Te dieron el cielo Pero tú no evaluaste lo grande de mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol Verás en mi llanto brillar el amor Porque tenés que era hasta muerto Más fuerte si en vida me diste dolor Si me encuentras colgado de un árbol Si me encuentras colgado de un árbol A nadie le digas Porque no hay quien no sepa Que loca tengo la razón Porque no hay quien no sepa Si mis fuerzas con mil sufrimientos Te dieron el cielo Pero tú no valúas de lo grande de mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol verás en mi llanto brillar el amor Porque te de querer hasta muerto, haz fuerte si en vida me diste dolor Voy a pasarme la noche cantando canciones y tomando tequila Juntaré a mis amigos pa' que me acompañen alguna cantina Seguro que amanecemos y celebraremos que ahora soy libre Ella pensó que al marcharse yo iba a uniarme e iba a rogarle Pensó que era fácil y con amenazas quiso chantajear Me dijo yo me marcho, dije hasta la puerta te puedes largar Agarra tus maletas y ya date la vuelta, ya no lo pienses más Ahora que soy libre alcemos las copas que quiero brindar Por los que me acompañan y por todos ellos que están por llegar Que traigan más botellas, que la noche es tan larga y acabamos de empezar Sé que amanecemos y celebraremos que ahora soy libre Ella pensó que al marcharse yo iba a uniarme e iba a rogarle Pensó que era fácil y con amenazas quiso chantajear Me dijo yo me marcho, dije hasta la puerta te puedes largar Agarra tus maletas y ya date la vuelta, ya no lo pienses más Ahora que soy libre alcemos las copas que quiero brindar Por los que me acompañan y por todos ellos que están por llegar Que traigan más botellas, que la noche es tan larga Y acabamos de empezar Quasi la noche es tan larga El amor de la noche es tan larga No sé quién, él te compra diamantes Te viste negante, te sientes realeza Pretendes que no me conoces Y frente a la gente me sacas la vuelta No te olvides que también las flores Al tiempo se secan por naturaleza No te olvides que donde él te besa Yo ya te he besado, lo dejo bien claro Te conozco por dentro y por fuera Y tú sabes a qué me refiero Hoy presumes que tienes dinero Yo presumo que fui el primero Yo soy pobre y no debo nada Tu riqueza es solo prestada No te olvides No te olvides que también las flores Al tiempo se secan por naturaleza No te olvides que donde él te besa Yo ya te he besado, lo dejo bien claro Te conozco por dentro y por fuera Te conozco por dentro y por fuera Y tú sabes a qué me refiero Hoy presumes que tienes dinero Yo presumo que fui el primero Yo soy pobre y no debo nada Tu riqueza es solo prestada Yo soy pobre y no debo nada Tu riqueza es solo prestada Yo soy pobre y no debo nada